La rehabilitación del mercado de independencia al fin se vuelve realidad. El día de hoy se realizó la entrega de la obra para los locatarios de este emblemático lugar. En la entrega estuvieron presentes el gobernador Diego Sinué, Adrián Hernández Alejandri, presidente municipal, y su esposa Michelle Reyes Lucio, Ramón Alfaro Gómez, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, Margarita Rionda Salas, diputada local, Alfredo Pérez Lugo, presidente de locatarios del mercado de independencia, Francisco Rodríguez Monzón, en representación de los comerciantes del mercado de independencia, Juan Rentón López, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y así, Ramón Alfaro Gómez nos dirigió unas palabras para explicarnos un poco de lo que se realizó en dicha obra. Hoy se ha invertido en esta primera etapa 9 millones de pesos, que va a beneficiar a 145 locales que están al interior del mercado y 21 que están aquí en la parte externa. En esta primera etapa, el recurso se invirtió en infraestructura, se sustituyó la techumbre metálica, se repararon, hicieron acabados en cada una de las pizarras de los locales, entramos también a los sanitarios, también para que estuvieran más dignos instalaciones hidráulicas. Y recalca el que en un edificio se necesita mantenimiento para así evitar accidentes y este pueda ser un lugar seguro para todos los trabajadores y los que asisten a consumir sus productos. Por su parte, Adrián Hernández Alejandri habla de lo que representa un mercado para todos. Este mercado histórico en nuestro municipio, ¿quién no vino aquí de pequeño a recorrer estas rinconadas y estos mercados? ¿Quién no sigue viniendo a comprar las semillas, a comprar el pollo, a generar compras básicas, en los de hoy comidas riquísimas que también ya se suman a la oferta en nuestros mercados, las fondas tradicionales que tenemos hoy en los mercados y que son parte importantísima no solamente del desarrollo económico de nuestro municipio, sino hoy también una parte bien importante de la atracción turística en nuestro municipio. Por eso queremos seguir apostándole a la recuperación de estos mercados, de estos espacios de comercio público, estas rinconadas también que también son importantes y que generan oportunidad de comercio para nuestra gente de nuestro municipio. Mientras tanto, los locatarios del Mercado Independencia agradecieron por estas mejoras en su lugar de trabajo, por voz de Francisco Rodríguez Monzón. Los locatarios del Mercado nos quedamos sin palabras por lo que hicieron en nuestro mercado. 64 años, lo vieron en enero, cuando vinieron a verlo, a realizarlo, cómo estaba. Ahorita los vamos a invitar para que vean cómo quedó. Nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos de pertenecer a este municipio, que es de oportunidad, es un crecimiento para nosotros los locatarios, que desde niños ahí estamos, hay muchos compañeros que los traían de bebé, y aquí estamos todavía nosotros, y que siguen con nuestros hijos, aquí está, es su trabajo de ellos. Y ahora con más satisfacción, más beneficios para todos, y más las ventas, llegan nuestros comerciantes, nosotros todos los días en la mañana llegamos a abrir nuestros mercados con orgullo de ver cómo está nuestro local. Y sin duda alguna, el cambio es notorio, puesto que ya llevaban más de 64 años sin hacerle ninguna remodelación, por lo que el gobernador nos mencionó lo importante de esta inversión. ¿Qué importante es esta inversión? Pues ahí de 9.7 millones de pesos, de los cuales el gobierno del estado le puso 5.8 millones y el municipio 3.9 millones de pesos para dar 9.7. Pero como yo siempre he dicho, no son, pues Lana que puso, con mucho respeto, ni el alcalde, ni la puso el gobernador servidor, menos el gobierno federal, que no pone nada a Guanajuato, este dinero es de ustedes, es dinero de los guanajuatenses. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Shostan García, informó Yanely Torres.